En horas de la mañana de este viernes, unidades de la Sijina adelantaron el levantamiento de un cuerpo sin vida que fue hallado debajo del puente de la calle 15 con carrera 12 de San Gil. Por el momento, se desconocen las causas que generaron en la muerte de esta persona que al parecer sería un habitante de calle. Según las autoridades, se presume que llevaría varios días de estar allí debido al estado en que fue encontrado. Se presenta una situación donde la comunidad llama al teléfono del cuadrante de la Policía Nacional manifestando la presencia, al parecer, de un muerto debajo del puente. La Policía Nacional asiste al lugar y encontramos a una persona efectivamente sin signos vitales. De acuerdo a las primeras averiguaciones, los que nos dicen los profesionales de Policía Judicial es que esta persona lleva alrededor de un día y medio o dos días ahí debajo del puente. Al hacer la inspección de cadáver o a cadáver, se encuentra que la persona tiene varios golpes en la cabeza. Estas heridas abiertas en su cabeza serían presuntamente causadas debido a la caída del hombre desde la parte alta, lo que hizo que rodara por la ladera varios metros sufriendo golpes en diferentes partes de su cuerpo, especialmente lesiones cráneoencefálicas, lo que al parecer habría generado el deceso de esta persona. Sin embargo, estas hipótesis son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. De acuerdo a lo que manifiesta la comunidad, esta persona es indigente, es habitante de la calle y padecía de ataques epilépticos. En este momento se realiza el levantamiento, se procede a llevar a medicina legal para que hagan la inspección técnica de cadáver y medicina legal y se establezcan las causas de la muerte. En este momento la muerte es por establecer, repito, la persona sufría de ataques epilépticos y ya iniciamos con la investigación. Horas después del levantamiento del cadáver, las autoridades no tenían identificación de este hombre que podría tener entre 40 y 50 años de edad. Por el momento, se está a la espera que las autoridades establezcan la identidad de la persona y así dar a conocer su nombre con el fin de que familiares o conocidos reclamen el cuerpo y le dan cristiana sepultura, manifestó el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil.